Bienvenidos a Vamos Tenis, yo soy Mauricio Pais. Esta semana tenemos cosas muy serias de aquí a hablar. Se hubo a cabo la asamblea de tenis del DF, se presentaron cuentas, no hubo cambio en la directiva. Oigamos lo que dicen los dirigentes, pero no se despeguen porque al continuar, una sorpresa. Sí, o sea, mira, realmente una asamblea nunca sabes qué va a pasar. Pero esta asamblea para nosotros es una asamblea muy tranquila. Nosotros presentamos el estado de la asociación íntegro hasta ese día. Entonces se dio un informe de actividades, se dio el informe financiero, se sacaron los números, absolutamente todo. ¿Con qué propósito? Con que si hubiera habido un cambio de directiva, la directiva entrante sabe perfectamente bien con números aprobados por la asamblea, con informes aprobados por asamblea, que no hay ni esqueletos en el clóset ni gaps en realidad, porque además acuérdate que están auditados. Entre la auditoría, el comisario, el gerente, el consejo, el tesorero, yo duermo muy tranquilo. Hoy, pues realmente se está adicionando al reporte que dimos en septiembre, solamente entre septiembre y diciembre. Es bien importante, pocas veces se reúnen los clubes, en este caso de toda la Ciudad de México, o de casi toda la Ciudad de México, y pues se platican los diferentes temas y se toman decisiones. Nos informan que el reportaje desde la asamblea estuvo muy tranquilo, pero ustedes saben que 80% de los hombres ven tenis por las mujeres nada más, como Sharapova y antes como Kurnikova. Si ustedes quieren saber cómo conseguir una tenista, hablemos con la guapa Chandra. Y hoy nos encontramos con una chica sexy, Chandra. ¿Nos podrías explicar cómo un hombre puede tener una cita exitosa con una tenista como tú? Bueno, primero que nada es un placer estar aquí con VamosTV.com. Para tener una cita exitosa como una, con una tenista... ¿Muy simpática? Sí, exactamente. Tienen que ser, primero que nada, caballeroso, respetuosos y muy simpáticos. ¿Pero qué pasa del tenis? ¿Les tiene que gustar o no? No, claro que sí. Una cita sin que sepa nada de tenis, para mí no sería nada entretenida. Bueno, como oyeron, van a tener que ir a jugar tenis si quieren ir a una tenista. Bueno, ahora nos podrías hablar un poco de tu peor cita. Mi peor cita fue con un... muchacho que... ¿Qué decir? ¿Te llevó a McDonald's tal vez? No, no me han llevado a McDonald's y espero que nunca lo hagan. Y entre tus mejores citas apasionadas, ¿nos podrías hablar de esto? Aquí me voy a meter en problemas. Creo que una cita apasionada para una... para cualquier chica, ya sea jugadora de tenis o no, sería una cita en la playa, con rosas. ¿Te pueden traer a la cancha tal vez? ¿Me podrían? Sí, ¿cómo no? Van a tener que practicar mucho porque... Bueno, pero mira, si pierden, ahí quedamos. No hay segunda cita. Entonces, sí, de verdad, tienen que practicar mucho. ¿Qué ejercicios nos puedes dar, bueno, a las mujeres por lo menos? Y para tener un trasero bien bonito, como las tenistas que siempre tienen piernas bonitas y, bueno, el trasero bien formado, ¿qué ejercicios pueden hacer? Muchas sentadillas. ¿Y ahora? ¿Quieres que te la muestres? Sí, nos puedes mostrar también. Ok. Bueno, ahí, pero necesito un poquito de espacio. Ahí. Y tienen que llegar hasta abajo, ¿ves? Y si quieren, se pueden quedar un poquito más de tiempo ahí. Y les repito, con la otra pierna, ¿ven? Pero especialmente también correr, ¿verdad? Y tal vez jugar tenis. Obviamente, sí. Jugar tenis es lo máximo. Bueno, y entre todos los atletas que hay en este mundo, tal vez los basquetbolistas, futbolistas y los tenistas, ¿quiénes son los más apasionados? Yo diría que los tenistas. Me voy a ir con los tenistas. Somos muy apasionados, me incluyo en eso. Para mí son mis favoritos. No tengo mucho... Unos son un poco egoístas. En verdad, sí. Pero para ser un buen tenista, hay que ser egoísta a veces. Bueno, y aquí lo tienen. Si quieren una tenista como ella, van a tener que jugar mucho tenis. Y en parte, parece que son las más apasionadas de todas. Y no te lleven a McDonald's, ¿verdad? Y bueno, esto es Vamos TV. Pero si quieren hablar con Chandra, su número es 561-345. Pero Chandra, ¿qué nos hablas de los sonidos provocativos que hacen las mujeres? Eso es algo natural, no lo planeamos. Yo creo que los hombres piensan en algo diferente. Bueno, ellos que piensen lo que quieran pensar y me dejen sacar. ¿Y qué aprendimos el día de hoy? Bueno, tienen que jugar mucho, mucho tenis. Si quieren una joven tenista como mi amiga Chandra. Recuérdense de seguirnos en Facebook y Twitter si quieren más información. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Mauricio Páez. Chandra, 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 chandra